Hola a todos, ¿cómo están? Surge y Kid se ponen a prueba. El Dr. Starline está casi listo para lanzar su gran plan, pero primero debe asegurarse de que sus creaciones funcionen bajo presión. Pero más poderoso no siempre significa mejor. ¿Pueden Surge y Kid estar a la altura de los héroes que inspiraron su creación? Sin más dilación, ¡comencemos! El Dr. Starline ha registrado otro video en la base Sigma. Habla sobre cómo ha puesto a prueba a Surge y Kid lo mejor que ha podido. Ahora se acercan a la comprobación final antes de iniciar la operación Remastered. Él dice que deben tener mucho cuidado, ya que si esto falla, no habrá segundas oportunidades. Anteriormente, Starline había utilizado un algoritmo de anulación en el centro de la Eggnet del Dr. Eggman para tomar el mando de sus fuerzas. Sin embargo, se basó en los permisos de la red para aprovechar puertas traseras hacia la Eggnet. Para su objetivo final, Starline afirma que debe poder dominar todo el control de Eggman directamente. Menciona cómo la Eggbase Alpha será su objetivo para su prueba final. En la Eggbase Alpha, Surge atrapa a Starline mirando el compuesto y bromea diciendo que parece que está a punto de reventarle una vena. El Dr. le pide a Kid un mapa que el Fenne construye con su Hydropack. Starline les dice a la pareja que entrarán por el extremo sur, se infiltrará en la torre de control occidental y cargará el programa de comando. Surge tiene la tarea de escoltar a Kid a la torre de comunicaciones del este para asegurarse de que no se transmitan alertas a la Eggnet. Cuando Kid cuestiona la torre norte, Starline explica que es una torre de Wi-Fi exclusiva para juegos y describe que el ping de Eggman es inmaculado. A Surge no le gusta la idea de tener que cuidar a Kid, y el Fennec incluso está de acuerdo, ya que ella es la heroína y debería tener los trabajos importantes. Mientras Surge lo trata mal, Starline le recuerda que eso era lo que ella quería en primer lugar. La Tenrec se esfuerza por recordar esto. Independientemente, el trío se infiltra en la base y se separa en una encrucijada. Una vez que Kid ve un trío de Antons, le aconseja a Surge que tomen un desvío. Surge, en cambio, elimina a los Batniks sola para protestas de Kid. Kid le recuerda a Surge que se supone que no deben activar ninguna alarma, a lo que la Tenrec afirma que no pueden hacer nada si son destruidos. Una vez que el Fennec intenta mencionar las órdenes de Starline, Surge afirma que él no es el jefe de ella, y es simplemente soporte técnico y el chico de las ideas. Luego le dice a Kid que ella hace las cosas a su propia manera, por su propio camino, mientras que Kid debe seguirla y todo funcionará. Luego desea dirigirse a la torre, a lo que Kid la sigue. En otra parte, Starra en uso un dispositivo de corto alcance en un Eggbound para implementar su algoritmo de anulación. Mientras deambula dentro de un centro, ve la cueva de Eggman al final del pasillo. Así el doctor decide tomar un desvío hacia la habitación. Surge y Kid encuentran la torre de control. Kid le dice a Surge que deshabilitar las comunicaciones salientes tomará unos minutos, pero ella sugiere que las desactivará ella misma en unos segundos. Kid le dice que no lo haga, ya que esto alertará a Eggman de inmediato. Surge argumenta que se hará cargo de Eggman, pero Kid se niega a ir en contra del plan. La pareja pronto se encuentra con el gigante Egg Breaker. Al ver un nuevo desafío, Surge le asigna a Kid el cuidado de la torre, mientras ella brinda cobertura. La Tendrick esquiva por poco un ataque del mazo puntiagudo del Egg Breaker, y corre para desviar su atención de Kid. El robot alcanza fácilmente a Surge saltando en el aire y aterrizando frente a ella. Continúa esquivando por poco los ataques del robot, y se dice a sí misma que se concentre, ya que Sonic estaría corriendo alrededor de esa cosa. Afirmando ser mejor que él, Surge corre directamente a Egg Breaker, y lanza un spin attack justo en su cara. Kid logra desactivar las comunicaciones, y se apresura a regresar con Surge. La Tendrick está ocupada lanzando varios spin attacks al Egg Breaker, quien los desvía con la mano. Eventualmente, Surge logra pasar directamente su mano, destrozándola y permitiéndole atacar su abdomen. Mientras se burla, Kid regresa para ayudar. Sin embargo, Surge no quiere su ayuda porque cree que lo está manejando bien sola. Mientras ella está distraída, el Egg Breaker lanza su mano puntiaguda hacia Surge, y aparentemente la plaza contra una pared, para horror de Kid. Mientras tanto, Starlin examina la cueva, recordando la primera vez que Eggman le dio un recorrido por ella. Lo recuerda como una época en la que aún estaba enamorado del espectáculo del genio de Eggman. Al ver su figura de Zombo de una vez más, culpia la figura de sí mismo de Eggman, y se recuerda a sí mismo, como se levantó el velo de sus ojos. Ahora planea suplantar a Eggman, y demostrar que sus métodos son superiores. Starlin cree que una vez que Eggman haya visto el error de sus caminos, puede volver a su lado, y pueden gobernar el mundo juntos. De vuelta afuera, un Kid enfurecido le ordena al Egg Breaker que se mantenga alejado de Surge. Después de usar las colas de la bobina hidráulica de su Hydro Pack, para levantar la mano de la bola con pinchos y arrojársela al robot. Kid rebusca entre los escombros en busca de Surge, solo para descubrir que el ataque apenas la dañó. Poniendo la discusión en espera, Surge se lanza hacia el torso de Egg Breaker, y destruye todo por dentro. Luego pisotea repetidamente una de las partes del robot, afirmando que eso es lo que sucede cuando uno se mete con la mejor. Kid dirige la atención de Surge hacia los demás, que están rodeados por una horda de Antons. Mientras el dúo se prepara para encargarse de los Batniks, estos comienzan a aplaudirles. Expresan confusión sobre esto, solo para escuchar a Starlight en el intercomunicador de la base felicitándolos por completar su misión. Él les dice que la base y todos los Batniks ahora lo atienden, y solicita que la pareja se unan a él en la sala de control. Pronto, Surge y Kid se encuentran con Starlight en la sala de control, recibidos por Egg Pounds. Starlight elogia a todos, ya que su algoritmo de anulación funcionó a la perfección y no se activaron alarmas. El doctor, felizmente, menciona que pueden comenzar su plan maestro. Se da cuenta de la ropa dañada de Surge y pregunta qué pasó. Kid comienza a llorar y trata de contarle lo que pasó, solo para que Surge lo interrumpa, anegando que fue un poco descuidada. Sin embargo, Kid la ayudó, así que todo estaba bien. Cuando Starlight le pregunta si está segura, Surge le hace una travesura al doctor, lo llama a Agua Fiestas y le pide que disfrute de la victoria. Con esto, Starlight dice que supervisará la limpieza para que Eggman no encuentre evidencia de sus acciones antes de que hagan su movimiento. Él les pide que se retiren y la pareja se marcha. Kid todavía intenta proporcionar su información recién descubierta, que Surge no permite hasta que estén solos en una habitación cerrada. Kid afirma que el ataque de Legbricker debería haberla matado y dice que deberían decírselo a Starlight para asegurarse de que está bien. Surge se niega, ya que aunque él fue quien los mejoró, no saben qué más hizo para lograrlo. Al darse cuenta de que había mucha información que no cuadraba para ninguno de los dos, Surge afirma que sabe que Starlight está detrás de todo esto. Para resolver este problema, Tatenrek le pide ayuda a Kid, quien acepta con entusiasmo. Surge planea encontrar los registros de Starlight, descubrir qué les hizo y luego hacerle pagar por ello. Y aquí termina el video, un cómic lleno de acción. Es un deleite ver a Surge y Kid en acción. No puedo esperar a verlos pelear contra Sonic y Tails. Por otro lado, parece que son conscientes que algo anda mal y que Starlight les está ocultando muchas cosas. ¿Quiénes son ellos? ¿Cuál es su verdadero origen? Para concluir, me emocioné como Fangir loca al ver a Alec Bricker, que si no lo ubican, apareció en el juego de Shadow the Hedgehog. Pero bueno, díganme, ¿qué les pareció este cómic? Déjenme sus comentarios. Pero en fin, por mi parte es todo, espero que les haya gustado. Cuídense mucho, nos vemos pronto y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!